Amigo, fuego sagrado, es la palabra clave. ¿Sabes cuánto fue la última vez que yo sentí que los jugadores tenían fuego sagrado? ¡No te imaginas! Hay que enfocarse, somos Argentina, fuego sagrado, San Paoli tengo la táctica. ¡Ibana! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi, amigo? ¡No! ¡Confíamos en ustedes! ¡Muchachos, dejen la vida! ¡Vamos Argentina! ¡Querénlo! A mi familia le voy a pedir para este noviembre que me dé un poquito de soga. Necesito un poquito de soga. No te digo que voy a desaparecer, que voy a estar, pero que me dé un poco de libertad. Este es como nuestro Andrés, cada cuatro años. O sea, nosotros cada cuatro años como que menstruamos. Que no estoy mal, estoy simplemente viviendo un mes donde va a haber un montón de sensaciones, vamos a vivir. Ay amiga, me tuve que tomar un clonazepan. Nerviosismo, incertidumbre, entonces ese mes... ¡Por favor! ¡Por favor, les pido, hagan algo! No estoy mal, estoy atravesando un momento importante. Acá señores, lo que pasa es que vos tenés que ir al Mundial, a la Copa del Mundo, con 22 personas que no tengan nada que perder. Un poquito de soga. No se puede sufrir tanto, no podemos sufrir tanto para todos. Con tolerancia, vamos a estar todos medio loquitos. ¡No tengo novio! ¡Por favor, mandanos una alegría! Aguantémonos, una maldita cara, una contestación. Si tienen que ir a dejar un brazo y vuelven sin un brazo del Mundial, no les importe. Hay que jugarla como la jugaron, con fútbol, sin fútbol. Me chupa un huevo, cuchillo entre los dientes, corazón caliente y fuego sagrado como marca la historia. Casi me arrompó. Nacimos para sufrir. No frises a los jugadores de Francia, por las dudas si se te ya ocurrió, porque dice que están como re blindados, magias negras y oscuras. Que todo eso después te va a volver, así que... Juani, Malena se olvidó de llevarse la vela que prendimos todos los partidos, menos el de Arabia. Chicas, las cábalas son las cábalas y hay que hacerlas siempre, siempre. En la ley suprema, las cábalas. Necesitamos prender esa vela, es solamente encenderla antes que te vayas. Por favor, alineemos nuestros planetas y aunamos nuestras energías. No nos desviemos. Prende la televisión, ¿sí? Deja el partido prendido y la vela prendida ahí en el mueble. Porfa. Fondo en todo ese 22. Es otra señal, boludo. Tele prendida en T y C y vela prendida. Nada, fe, pedirle al universo, pedirle a Dios o a lo que creas o a Alibaba, boludo. Sacala de ahí, sacala de ahí, sacala. Sacala de ahí, sacala de ahí. La pelota de Lautaro, la pelota de Lautaro, adentro. No, 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 no. La pelota de Lautaro, adentro. La pelota de Lautaro, adentro. Sacala de ahí, Dios mío, por favor, te la pido. Adentro, adentro. La pelota de Lautaro, adentro. No, 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 no. Lautaro, Lautaro, ya lo hizo. Va Lautaro, mira el balón. ¡Dibuteamos! ¡Dibuteamos! Ya lo hizo. Que arrancó a jugar en los balvinos. En el barrio, en la calle, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel Gonzalo. ¡Vamos! ¡Montiel al arco! ¡Montiel al arco! El Diego no se murió. Dios nunca se va a morir. Primero la escaloneta y segundo fue Brasil. Muchachos, sueño como en el 86, poder levantar la copa.